Son las 3 y 15 de la mañana y nos vamos, nos vamos para Villaclaré, Pueblo Rico, a entregar los parques. Ya nos encontramos en el municipio de Pueblo Rico, en su parque, con todo el equipo que nos acompaña para desplazarnos a Villaclaré. Me parece un juego muy bonito, hace tiempos pues no venían a instalar algo así. Muy contento en el día de hoy recibiendo este detalle. Y de verdad que la comunidad entera se siente muy feliz con este detalle. ¡Aplausos! Estamos rescatando las tradiciones ancestrales y bueno, eso es un gran complemento así que, creo que va a ser de gran ayuda para los chicos. Estas buenas prácticas que han tenido cada uno de ustedes, hoy las vemos reflejadas así que, para hacer la entrega formal de este parque. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Pues mucha diversión para todos los niños. La entrega de este parque para el disfrute de cada uno de estos niños. ¡Muchísimas gracias! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!